¡Hola! ¿Cómo estás? Yo te abrazo con mis cuentos. Hoy te traigo una historia que se llama El misterio del tiempo. Está escrita por Silvana Tabano, que nació en San Pablo, Brasil, e ilustrada por Cecilia Rébora, que nació en México, y es de B&R Ediciones. El tiempo es realmente un misterio. Pasa volando cuando nos divertimos, pero va despacio si el asunto es serio. Es un gran misterio que crece y aumenta con lo que se dice y lo que se comenta. No tengo tiempo para nada, repite mi madre, siempre apurada. Allá lejos en mis tiempos todo era tan diferente. Eso nos cuenta el abuelo al ver la prisa en la gente. Ahí anda el abuelo. No sé si el tiempo que pasó va más lento que el de adelante. Siento que el reloj del corazón tiene otro ritmo, más emocionante. late despacio con añoranza de un tiempo bueno que ya pasó y corre a saltos, cosas de un tiempo que aún no llegó. Después de pensar mucho tiempo, por fin llegué a una conclusión. El pasado vive en la memoria, el futuro en la imaginación. Pero aún falta interpretar una parte de esta historia. ¿A dónde es que va a llegar este tiempo de la hora? Ahora ella misma. Pero si esperás, ¿ya pasó? ¿Cómo puede la hora irse en el instante que comenzó? Busqué respuestas en el reloj, pero allí no encontré la señal. Tic, todos los días terminan. Tac, mañana empieza otro igual. No es así como sucede. Mas cada día que empieza, es nuevo. Único, se mueve. Nadie lo ha visto. ¡Sorpresa! Junté muchas evidencias hasta entender finalmente que cada uno en su experiencia siente el tiempo diferente. Una noche transcurre en doce horas. También doce horas tienen los días. Y es increíble como en todas moran muchos instantes llenos de alegría. Suceden muchas cosas. Miren acá. ¿Quién no sintió alguna vez que el tiempo se detenía con una buena noticia que trajo paz y alegría? El tiempo corre, se congela o se demora. Depende de lo que ocurra en cada instante. El secreto no está en el después, tampoco en el antes, sino en saber apreciar lo que se llama ahora. Cada momento siempre es el ahora, magia que pone todo en movimiento. El reloj, el corazón de las personas, la vida, el sueño y el misterio del tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué misterio el del tiempo! Y colorín colorete, este cuento se va en cohete. Yo te abrazo con mis cuentos. Te mando un beso enorme y nos vemos pronto.